Me encontraste desnuda en la boca de un volcán. Te prometo que no tenía la menor idea de si estaba en reposo o de si ya el magma empezaba a brotar. Pero estaba tranquila, llena de calma, porque desde hace mucho tiempo sé que vuelo, que me mueve el aire, que no pasa nada si me quemo. Las cicatrices son hermosas. ¿Sabes cuando de niños hacemos amigos y les enseñamos todas las que cubren nuestro cuerpo y les decimos en qué circunstancia nació cada una? Es algo así como el arte de la guerra, como el arte de no arrepentirse de lo que se sintió. En Oriente hacen algo similar, ahora no me acuerdo bien del nombre. El caso es que cuando se les rompe algo delicado como un plato o un jarrón, no lo tiran. Juntan los trozos y los pegan y pintan de oro o de plata las cicatrices del objeto. Creen que lo embellece, por eso yo no tenía miedo en la boca de aquel volcán, cuando me encontraste sin que yo lo esperase, alegrándome de que sucediese. Te voy a contar por qué me encontraste. Me encontraste porque tú eras el volcán. Así que podemos decir que sí, yo acudí a ti, yo te busqué. Y yo estaba en tu cumbre mientras el sol me quemaba la cara y la lava de tus entrañas me ardía en la planta de los pies. No me movía. No hice el menor amago de grito ni de impulso de huida. Eres el lugar donde quería abrazarme, donde quería hacerme eterna, aunque fuese después de muerta. Como la ciudad de Pompeya, que un día de hoy se puede visitar y puedes encontrar a sus habitantes detalladamente dedicados a la actividad que estaban haciendo en el instante en el que la lava hirviendo, descubrió el cuerpo. No tuve miedo de quedarme. Eché raíces hasta donde pude. Solo tenía que mirarte a los ojos para saber que tu calor había venido a darme vida, que era verdadero. Tocar tu tierra para saber que aunque llevas nombre de hombre, estás entero hecho de fuego. Del fuego del verbo, del de la acción, del de la decisión, del fuego amante, del proveedor. Solo tenía que esperar a que llegase la noche para entender que la luz de las estrellas es hermosa para contemplar desde lejos. Pero que el calor de tu cuerpo es vital sentirlo de cerca. Así que me plegaba en torno a tu ladera hasta convertirla en mi patrimonio. Hasta levantarnos por la mañana y hacer todo el café del mundo a tu fuego lento. Y estuve todo el tiempo desnuda. Sin ansia por vestirme. Sudando el amor que ambos, mujer y volcán, nos dábamos entre el invierno y la primavera. Los dos éramos de verdad. Nunca me dejaste heridas, pero sí huellas. Y aún a día de hoy... Y un día me fui de tu cumbre. Aún ardiendo, aún febril, aún desnuda. Ningún hombre en la faz de la tierra puede creer que esta cicatriz que tengo en el pecho no me la hiciste tú, sino la distancia que yo elegí. Creo a veces que ni siquiera tú me tienes fe, pero tan largo como hice camino de ida, haré el camino de vuelta. La honestidad de tu mirada, el ímpetu de tus palabras, tu lucha, tus calles caminadas, tu sonrisa infinitamente bella, todo lo que algún día nos contamos, tu vehemencia y el primer trato que una noche cerramos. Todo hace que cada vez que pronuncio tu nombre llore magma, salga lava de mi corazón y mira, tengo la sensación de que si un día me pongo enferma del estómago voy a vomitar lava. Te llevo dentro. Me ardes en el alma y a veces me tengo que mirar la fiebre. Todo bien con eso. No quiero tomarme remedios contra sudarte por las noches, no quiero. Quiero saber si se te quedó mi piel en tu boca, mi piel con todas sus cicatrices previas a conocerte, quiero saberlo. Porque hace tiempo que ando en carne viva, y si la tienes tú me quedo tranquila porque te pertenece. Dejo de buscarla. Hoy hay festejos para el local más hermoso que visite descalzo. Larga vida a tu fuego. 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 Gracias por ver el video